hola hola a todos me llamo nati bienvenidos a vuestro canal favorito de bisutería y día guay nati desi como podéis ver hoy voy a enseñaros a hacer esta preciosa diadema este es un vídeo petición de z y j sierre ella me pidió que le enseñara a hacer diademas de este tipo con flor y bueno pues esta es mi idea espero que te guste y por supuesto al resto de vosotros también está hecha con mostacillas rocallas o chaquiras del tamaño 10 0 pero podéis usar el 9 0 o 11 0 y las técnicas utilizadas es punto de red para hacer la base de de la diadema y para la flor está hecha a punto de ladrillo es muy fácil de hacer y bueno podéis hacer en las que vosotros queráis y por supuesto en el color que vosotros queráis es súper bonita vuestras nenas estarán súper guapas con ellas e incluso vosotras bueno pues nada más espero que os guste y empezamos con el tutorial y y y y y y Bueno, voy a comenzar. En un metro y medio de hilo he enfilado nueve rocallas de color verde. Vamos a hacer, digamos, el forro de la base de la diadema. Hacemos un circulito, volvemos a pasar de nuevo por las cuentas. Aquí juntamos los dos hilos y hacemos tres nuditos. Por este lado dejamos como unos 10 centímetros para luego cerrar mejor esta serie que he hecho de nueve rocallas. Una vez aquí, vamos a pasar a la siguiente rocalla. Enfilamos cinco rocallas. Nos saltamos dos rocallas, una y dos, y por la tercera metemos la aguja. De nuevo cinco rocallas. Nos saltamos dos rocallas, metemos la aguja por la tercera rocalla. Y por último, cinco rocallas. Nos saltamos dos rocallas y metemos la aguja por la tercera rocalla. Tiramos aquí bien del hilo. Bueno, así me quedaría. Una vez aquí, mirad, voy a subir a la tercera rocalla de la siguiente serie. ¿Veis? Voy a enfilar cinco rocallas. Metemos la aguja por la tercera rocalla de la siguiente serie. De nuevo cinco rocallas. Metemos la aguja por la tercera rocalla de la siguiente serie. Y por último, cinco rocallas. Y metemos la aguja por la tercera rocalla de la siguiente serie, que es donde comencé, ¿veis? Poniendo la primera serie. Bueno, una vez que tiramos del hilo, ¿veis? Ya me queda cerradito. Importante. Aquí quedaría terminada la vuelta y para comenzar con la siguiente vuelta tenemos que pasar a las tres siguientes rocallas de la siguiente serie. Y volvemos a repetir las tres series que hemos hecho de cinco rocallas. Enfilamos cinco. Metemos la aguja por la tercera rocalla de la siguiente serie. De nuevo cinco. Metemos la aguja por la tercera rocalla de la siguiente serie. Y por último, cinco. Y metemos la aguja por la tercera rocalla de la siguiente serie, que es de donde me salió la primera serie de esta vuelta que estoy haciendo. Es esta de aquí. Fijaros muy bien y contar para que no os equivoquéis. Tiramos bien del hilo para que las cuentas nos queden bien posicionadas. ¿Veis que se va haciendo el punto de red? Red, punto de red tubular. Una vez aquí, voy a pasar a las tres siguientes rocallas. Y volvemos a hacer las tres series de cinco rocallas. Voy a repetirlo una vez más. Enfilamos cinco rocallas. Metemos la aguja por la tercera rocalla de la siguiente serie. De nuevo cinco rocallas. Metemos la aguja por la tercera rocalla de la siguiente serie. Y la última, cinco rocallas. Metemos la aguja por la tercera rocalla de la siguiente serie. A ver, perdón, que es esta de aquí. Que es de donde me salió la primera serie. ¿Veis? Una, dos. Y la que tengo en la aguja, tres. Tiramos del hilo. Es muy importante que tiréis bien para que esto no os preocupéis. Que os quede, digamos, un poco aplastado. Porque luego cuando metemos la base de la diadema, pues nos queda perfectamente bien. ¿Vale? Bueno, pues esto es lo que tenemos que repetir todo el tiempo. Pasamos a las tres siguientes rocallas. Volvemos a hacer las tres series de cinco rocallas. Y para cerrar la vuelta, ya sabéis, pasamos por la misma rocalla del principio y por las tres siguientes para comenzar con la siguiente vuelta. Bueno, yo voy a hacer un poquito y ahora cuando me quede sin hilo estoy con vosotros. Bueno, como podéis ver, tengo hecho un trocito pero me he quedado sin hilo. Así que vamos a rematarlo. He terminado cerrando las tres vueltas y ahora, por ejemplo, vamos a pasar a las dos siguientes rocallas. Aquí metemos la aguja entre dos cuentas. Se nos hace la anilla. Metemos la aguja por ella. Tiramos. Y repetimos dos veces más. Pasamos a las tres siguientes rocallas. A la siguiente rocalla. Y ahora mirad, vamos a retroceder entre las cuentas que hemos tejido ya. Así, de esta manera. ¿Veis? Tiramos del hilo y podemos cortarlo. Bueno, he enhebrado otro metro y medio y vamos a unirlo a la pieza. Vamos a empezar, fijaros bien que tenemos tres series de cinco rocallas. Como hemos ido haciendo, pues metemos la aguja por esta de unión y por las dos siguientes rocallas. ¿Veis? La de unión y dos más. Aquí el extremo del hilo le sujetamos con el dedito y metemos la aguja entre dos cuentas. Se nos hace la anilla, metemos la aguja por ella, tiramos y repetimos dos veces más. Pasamos a las tres siguientes rocallas. A la siguiente rocallas de unión y a las tres siguientes rocallas. Y volveríamos a tejer de nuevo las tres series de cinco rocallas. Este hilo podéis cortarle cuando vosotros queráis. Así que enfilamos cinco rocallas. Metemos la aguja por la tercera rocalla de la siguiente serie. De nuevo cinco rocallas. Metemos la aguja por la tercera rocalla de la siguiente serie. ¿Veis? De la que salió la primera serie de cinco rocallas y por las tres siguientes para cerrar esta vuelta y comenzar con la siguiente. Bueno, pues esto es lo que tenéis que hacer. Ya lo sabéis todo el tiempo hasta que tengáis el largo que se necesita para cubrir toda la base de la diadema. Una vez que hemos terminado el largo para forrar la diadema, pues sencillamente cogemos la diadema y vamos metiendo despacito por él. Ya veis que se mete sin ningún problema. Ahí hasta donde nos hace tope. Vamos estirando. Veis que se cierra perfectamente cuando llegamos aquí a este extremo. Y bueno, he terminado cerrando las tres vueltas. Y os acordáis que las primeras rocallas que pusimos fueron nueve. Por lo tanto, ahora vamos a enfilar dos rocallas y vamos a meter la aguja por la tercera rocalla de la siguiente serie. De nuevo enfilamos dos rocallas. Metemos la aguja por la tercera rocalla de la siguiente serie. Y por último enfilamos otras dos rocallas y metemos la aguja por la rocalla donde comenzamos a hacer esta vuelta, que es esta de aquí. Bueno, una vez lo llevamos aquí al extremo, tiramos y me quedaría cerrado, como podéis ver, pero para que me quede más cerrado, pues vamos a ir haciendo como un cistás, pasando de una cuenta, de una cuenta de la derecha a una cuenta de la izquierda. Así, de esta manera. Hasta que nos quede lo bastante cerrado, para que la base de la diadema no se salga. Bueno, una vez que me queda cerrado, pues rematamos el hilo. Por ejemplo, pasamos a estas dos rocallas. Aquí metemos la aguja entre dos cuentas, se nos hace una anilla, metemos la aguja por ella. Perdón. Tiramos y repetimos dos veces más. Seguimos pasando siempre en la misma dirección del hilo, por algunas cuentas más. Y bueno, por ejemplo, aquí podemos tirar bien del hilo y podemos cortarlo. Bueno, pues así queda de bonita forrada la base de esta diadema. Y ahora vamos a montar la flor. Tengo enhebrada la aguja con un metro y medio de hilo y vamos a hacer el pétalo, uno de ellos, de la flor de color fusia. En primer lugar voy a enfilar cuatro rocallas. Llevamos al final del hilo y vamos a hacer una base para el punto de ladrillo. Lo voy a poner en esta posición y voy a pasar en sentido contrario por las dos primeras rocallas. De esta manera nos van a quedar unas al lado de las otras. ¿Veis? Pasamos a las dos siguientes rocallas. Aquí juntamos los dos hilos y hacemos tres nudos. Con este trocito de hilo cortamos dejando un poquito. Al final del trabajo aplicamos una gotita de pegamento y el resto lo quemamos. Bueno, una vez aquí voy a pasar a las dos siguientes rocallas. Enfilamos dos rocallas. Metemos la aguja por el lado contrario de donde me sale el hilo de estas dos rocallas. Y pasamos a las dos siguientes rocallas. Pasamos a las dos siguientes rocallas. Metemos la aguja por el lado contrario de donde me sale el hilo de estas dos rocallas. Bueno, como podéis ver, unir rocallas con punto de lado es muy fácil. Repito una vez más. Dos rocallas. Metemos la aguja por el lado contrario de donde me sale el hilo de las dos rocallas anteriores. Y pasamos a las dos siguientes rocallas que acabo de poner. Bueno, pues este paso es el que tenemos que hacer hasta tener un total de 14 filas de rocallas. Aquí tenéis un total de 14 filas de rocallas. Si no estáis seguros las vais contando para mayor seguridad. Una vez aquí mirad vamos a trabajar el punto de ladrillo. Veis el hilo que une las cuentas pues son con el que vamos a trabajar. En primer lugar vamos a enfilar dos rocallas. Nos saltamos un hilo y metemos la aguja por el siguiente así, de esta manera. Y ahora de abajo hacia arriba metemos la aguja por la segunda de las cuentas. Solo al principio ponemos dos. El resto ponemos solo una. Metemos la aguja por debajo del siguiente hilo. Y de abajo hacia arriba por la cuenta. De nuevo una. Metemos la aguja por debajo del siguiente hilo. Y de abajo hacia arriba por la cuenta. Bueno, pues este paso es el que tenemos que hacer hasta llegar a este extremo. Y la última rocalla metemos debajo la aguja por debajo del último hilo. Y de abajo hacia arriba por la cuenta. Bueno, pues así me quedaría. Os acordáis que la primera fila puse catorce rocallas. Pues en esta fila tiene que haber un total de trece rocallas. Vamos a ir disminuyendo una cuenta en cada vuelta. Vamos con la siguiente. En primer lugar enfilamos dos rocallas. Nos saltamos un hilo. Metemos la aguja por debajo del siguiente hilo. Y de abajo hacia arriba metemos la aguja por la segunda de las cuentas. Enfilamos una rocalla. Metemos la aguja por debajo del siguiente hilo. Y de abajo hacia arriba por la cuenta. Y bueno, esto es lo que tenemos que hacer hasta llegar a este extremo. Y la última rocalla metemos la aguja por debajo del último hilo. Y de abajo hacia arriba por la cuenta. Así me quedaría. En esta vuelta tendríamos que tener un total de doce rocallas. En la siguiente vuelta tendríamos once por supuesto. Primera serie, dos rocallas. Nos saltamos un hilo. Metemos la aguja por el siguiente. Como podéis ver, esto se repite continuamente. Es muy fácil porque repetir siempre lo mismo. No vais a equivocaros. Siempre tenéis que tener en cuenta que al principio son dos rocallas. Y luego pues ir poniendo una rocalla en cada hilo. La última rocalla metemos la aguja por debajo. Del último hilo. Y de abajo hacia arriba por la cuenta. En la siguiente fila tenemos que poner un total de diez rocallas. La primera serie es de dos rocallas. Nos saltamos un hilo. Metemos la aguja por el siguiente. Y metemos la aguja de abajo hacia arriba por la segunda de las cuentas. La última. Metemos la aguja por debajo del último hilo. Y de abajo hacia arriba por la cuenta. Perdón. Así me quedaría la siguiente vuelta. Enfilamos dos rocallas. Nos saltamos un hilo. Metemos la aguja por debajo del siguiente hilo. Y de abajo hacia arriba por la segunda de las cuentas. En esta fila tenemos que poner un total de nueve rocallas. Y la última rocalla metemos la aguja por debajo del último hilo. Y de abajo hacia arriba por la cuenta. En la siguiente vuelta. Enfilamos dos rocallas. Nos saltamos un hilo. Metemos la aguja por debajo del siguiente. Y metemos la aguja de abajo hacia arriba por la segunda de las cuentas. Bueno. En esta fila tenemos que poner un total de ocho rocallas. Y la última rocalla metemos la aguja por debajo del último hilo. Y de abajo hacia arriba por la cuenta. Siguiente vuelta. La primera son dos rocallas. Nos saltamos el primer hilo. Metemos la aguja por debajo del siguiente. Y de abajo hacia arriba por la segunda de las cuentas. En esta fila tenemos que poner un total de siete rocallas. Y la última rocalla metemos la aguja por debajo del último hilo. Y metemos la aguja de abajo hacia arriba por la cuenta. Siguiente vuelta. Enfilamos dos rocallas. Nos saltamos un hilo. Metemos la aguja por debajo del siguiente. Y de abajo hacia arriba por la segunda de las cuentas. En esta fila tenemos que poner seis rocallas. La última cuenta. Metemos la aguja por debajo del último hilo. Y de abajo hacia arriba por la cuenta. Vamos con la siguiente vuelta. Dos rocallas. Nos saltamos un hilo. Metemos la aguja por debajo del siguiente. Y de abajo hacia arriba por la segunda de las cuentas. En esta fila tenemos que poner cinco rocallas. La última rocalla metemos la aguja por debajo del último hilo. Y de abajo hacia arriba por la cuenta. Como podéis ver cada vez se va cerrando más. Siguiente vuelta. Dos rocallas. Nos saltamos un hilo. Metemos la aguja por debajo del siguiente. Y de abajo hacia arriba por la segunda de las cuentas. En esta fila tenemos que poner cuatro. En esta fila tenemos que poner cuatro. La última cuenta. Metemos la aguja por debajo del último hilo. Y de abajo hacia arriba por la cuenta. En la siguiente vuelta. En esta fila tenemos que poner dos rocallas. Nos saltamos un hilo. Metemos la aguja por debajo del siguiente. Y de abajo hacia arriba por la segunda de las cuentas. En esta fila tenemos que poner cuatro. En esta fila tenemos que poner cuatro rocallas. Metemos la aguja por debajo del último hilo. Y de abajo hacia arriba por la cuenta. En la siguiente vuelta solo dos. Enfilamos dos rocallas. Nos saltamos un hilo. Y metemos la aguja por el siguiente. Y de abajo hacia arriba por la segunda de las cuentas. Y la última cuenta. Metemos la aguja por la rocalla que tenemos al lado. Y al mismo tiempo vamos a bajar por todas las rocallas de este lado. ¿Veis? Bueno, así me quedaría la mitad del pétalo. Lo ponemos ahora en esta posición. Y vamos a hacer las mismas filas que hemos hecho aquí. Pero ahora en este otro lado. Enfilamos dos rocallas. Siempre empezamos con dos. Nos saltamos un hilo. Metemos la aguja por el siguiente. Y de abajo hacia arriba por la cuenta. Bueno, pues a partir de aquí ya sabéis que empecé con 14 rocallas. En esta fila serían 13, luego 12, 11, 10, así. Hasta que me queden solo dos. Esta última no se pone. ¿Vale? Bueno, como podéis ver, le tengo terminado. Pero en lugar de poner la última rocalla aquí en la esquinita, he dejado solo dos. Esto es muy importante que os fijéis. Y ahora vamos a rematar el hilo. He terminado en esta cuenta. Voy a pasar, por ejemplo, aquí a las tres siguientes. Aquí metemos la aguja entre dos cuentas. Se nos hace la anilla. Metemos la aguja por ella. Tiramos y repetimos dos veces más. Seguimos pasando por otras poquitas de cuentas. Aquí tiramos bien del hilo y podemos cortarlo. Hacemos un nuevo pétalo exactamente igual que el anterior. Terminando en las dos rocallas. Y lo que vamos a hacer es unir los dos pétalos. Así, de esta manera. Nos tienen que coincidir las rocallas de este lado con las de este de... Con el pétalo izquierdo. Este sería el lado derecho y este el izquierdo. Bueno, me sale la... El hilo de esta rocalla. Pues metemos la aguja por el que me queda justo enfrente en sentido contrario. Vamos a hacer como un tistás. Pasamos a la segunda rocalla. Del de la derecha. A la segunda. A la segunda del de la izquierda. Al tercero de la derecha. A la tercera de la izquierda. A la cuarta de la derecha. La cuarta de la izquierda. La sexta 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 de la derecha. La sexta de la izquierda. la octava de la derecha la octava de la izquierda la novena de la derecha la novena de la izquierda la décima de la derecha la décima de la izquierda la número 11 de la izquierda la número 12 de la derecha bueno ya tendríamos unidos los dos pétalos una vez aquí mirar voy a pasar por todas las de este lado así en esta dirección veis que se unen perfectamente unas con otras y ahora subimos hacia arriba por las del pétalo izquierdo una vez aquí pasamos a las dos siguientes rocallas y rematamos el hilo como os he enseñado anteriormente en el vídeo hacemos tres pétalos más y los unimos de la misma manera que hemos unido estos dos en la flor de color rosa aclaro procederemos exactamente igual que la de color fusia pero en la base pondremos 10 filas de rocallas en lugar de 14 10 filas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 y hacemos un exactamente igual el pétalo igual que el pétalo como hemos hecho con la de color fusia tendríamos en la fila siguiente 9 y en la siguiente 8 y así sucesivamente hasta que nos quede una sola rocalla de este lado y de este otro lado hasta que nos queden solo dos una vez que hemos terminado el pétalo pues lo vamos a unir de esta manera vamos a enfrentar un pétalo con otro y mirar tenemos que tener nueve rocallas de este lado y nueve de este que son con las que vamos a conectar unas con otras me sale el hilo de las dos rocallas de esta que está más cerca del pétalo y metemos la aguja en sentido contrario por el pétalo de la izquierda vamos a hacer como un cistas ahora metemos la aguja por la rocalla del pétalo derecho por la segunda del pétalo izquierdo por la tercera del pétalo derecho irlo contando porque así es de la manera que no vais a equivocar os por la tercera del pétalo izquierdo por la cuarta del pétalo derecho por la cuarta del pétalo izquierdo por la quinta del pétalo derecho por la quinta del pétalo izquierdo por la sexta del pétalo derecho por la sexta del pétalo izquierdo por la séptima del pétalo derecho por la séptima del pétalo izquierdo por la octava del pétalo derecho por la octava del pétalo izquierdo por la novena del pétalo derecho y por la novena del pétalo izquierdo bueno ya las tendría unidas veis ahora mirar por las rocallas de este otro lado voy a ir bajando por todas ellas y una vez aquí voy a pasar a la siguiente rocalla y unimos estos otros dos lados de estos dos pétalos exactamente igual que hemos hecho en este otro anterior una vez que los tenemos unidos todos pues rematamos el hilo por ejemplo pasamos por las tres siguientes rocallas aquí metemos la aguja entre dos cuentas se nos hace la anilla metemos la aguja por ella tiramos y repetimos dos veces más seguimos pasando por ejemplo por el resto de las cuentas aquí tiramos bien del hilo y podemos cortarlo bueno pues así me quedarían las dos flores y ahora vamos a unirlas os acordáis que hemos terminado con dos rocallas en cada uno de los pétalos exactamente igual que en la florecita pequeña pues lo que tenemos que hacer es unirlas por las mismas por las mismas rocallas de los pétalos por ejemplo estas dos rocallas las uniríamos con los dos o sea con las dos rocallas de este otro pétalo a ver quiero que os fijéis bien me sale la aguja de esa rocalla metemos por la rocalla que me queda justo enfrente de este pétalo salimos en sentido contrario por la rocalla que tiene al lado y metemos la aguja por la rocalla que está justo al lado de donde me sale el hilo esta de aquí tiramos del hilo y me quedarían unidas os aconsejo que volváis a hacer lo mismo pasamos a la rocalla de al lado a la rocalla del pétalo pequeño la que tenemos justo enfrente veis y volvemos por la que tenemos al lado y por la rocalla del pétalo de color fusia aquí tiramos bien del hilo perdón y ya le tendríamos unido vamos con el siguiente pétalo una vez aquí pasamos a la veis que estoy en esta rocalla de aquí pasamos a la siguiente metemos la aguja por el pétalo que tengo justo enfrente de la rocalla ahora en sentido contrario por la rocalla que tenemos al lado y por la rocalla que está justo al lado de la que sale el hilo volvemos otra vez a pasar por las cuentas que ya os he dicho que esto tiene que quedar bien unido vale a veces decimos va con una vez vale no pero para que nos queden bien unidas las cuentas yo ya os lo digo muchas veces que a veces es necesario pasar más de una vez pasamos al siguiente pétalo como podéis ver me coinciden perfectamente volvemos a pasar por las cuentas tiramos bien del hilo pasamos al siguiente pétalo hacemos lo mismo metemos la aguja por la siguiente rocalla por la rocalla que me queda justo enfrente de este pétalo por la rocalla que tenemos al lado de la que sale el hilo digamos que hacemos una especie de cuadrado con estas cuatro rocallas tiramos bien del hilo y vamos por el último pétalo como podéis ver no se tarda mucho en unir eh bien pero tenéis que tener un poquito de paciencia para que os queden eh bien unidas y no por precipitaros pues las unáis mal vale metemos la aguja por la rocalla de al lado por la que tenemos el pétalo pequeño por la que está al lado del pétalo pequeño y por la del pétalo fusia bueno una vez que hemos unido todos los pétalos mirar he terminado en la fusia voy a pasar a la siguiente de color fusia y voy a meter la aguja mirar por debajo de todos los pétalos de color rosita y aquí vamos a poner esta bolita de color amarillo voy a meter la aguja por la bolita de color amarillo la vamos a posicionar aquí en el centro y mirar eh estoy trabajando en este pétalo de aquí pues el que me queda justo enfrente serían la mitad de este y la mitad del otro por lo tanto metemos la aguja por esta rocalla a ver primero por una y luego por la otra que tengo a continuación veis volvemos a pasar de nuevo por la bolita ahora metemos la aguja por la rocalla donde me salía veis por esta de aquí ya hemos pasado varias veces por las cuentas y cuesta un poquito de trabajo pero bueno con paciencia sea aquí vale y por la rocalla que tengo justo al lado y pasamos de nuevo por la bolita para que nos quede bien sujeta tiramos bien del hilo posicionamos ahí en el centro metemos la aguja por la parte de dentro así de esta manera y ya la tenemos preparada para unirla a la diadema buscamos la posición donde queremos que vaya la la flor vale si la queremos un poquito más abajo o arriba del todo yo creo que una posición aquí pues estaría bien vale bueno pues veis por la parte del revés vamos a coger un rombito de los que hay aquí voy a meter la aguja por esta rocalla de este rombito voy a pasar entre las cuentas así de esta manera hasta salir al otro extremo del rombo veis y más o menos por donde me queda justo enfrente metemos la aguja por alguna de las cuentas que tengo por aquí por ejemplo por esta de aquí una vez aquí mirar voy a volver a pasar de nuevo por la rocalla de color verde ahí tiramos del hilo voy a pasar por estas rocallas de este otro lado del rombo para que la flor me quede equilibrada tirar bien del hilo volvemos a pasar por las cuentas esto siempre es muy importante por ejemplo pasamos a esta de color rosa de este otro pétalo pasamos por una de la de color verde de la de adema y vamos uniendo las así de esta manera una vez que tenemos unido el centro coser alrededor es mucho más fácil y vamos unido el centro coser y vamos unido el centro coser voy a pasar por otra vez y vamos unido el centro coser y luego terminamos el centro coser pues como os he enseñado anteriormente en el vídeo. Bueno, pues aquí tenéis el resultado. Ya veis que diadema tan súper bonita, fácil de hacer y que podéis hacer para vosotros o para regalar a vuestros familiares o amigos. Bueno, pues nada más por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo, darle al like y compartirlo para poder seguir disfrutando de vídeos tan preciosos como este. ¡Adiós!